Hola, soy Oriana y bienvenido hoy a nuestro video. El tema de esta semana es cosas molestas e irritantes. Bueno, lo primero, ¿cómo hablar sobre las cosas molestas? Lo primero más molesto es cuando te vas en un auto y de pronto, una encía en la calle. Muy rápido. ¡Muévete, vieja! ¡Muévete! ¡Maleducado, descarado, deja de joder! ¡Ya, muévete, vieja concha! La segunda cosa molesta es que cuando vas a la casa de un amigo y quieres hablarle, y él está así. Mientras que tú le dices, Oye, amigo, ¿qué es lo que vamos al sábado? ¿Vamos al bowling, al cine o al hiper? Y tú, amigo, ni pelota te da. Odio a esas personas. ¿Otra clase de personas molestas? Son las que hacen esto. ¡Hola! ¡Qué ves lindo! Oye, tú también, ¿qué tal si nos vamos a una señalita o a donde tú quieras? ¡Ay, sí, dale, eso es tan lindo! De pronto, viene alguien y hace esto. ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué haces? ¡Mírenlo juntito! ¡Ya! Oye, ¿te interesa? Es que tenemos un momento sola. ¿Sí? ¡Sí, sí! Bueno, lo voy a dejar solito. ¡No con eso! Odio a esa gente. Bueno, otra clase de personas molestas son las que hacen esto. ¡Hola, sí! 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 Hay gente, otra gente molesta, que pone en una foto. No me gusta, salí fea Y entonces, ¿para qué la subes? Hay gente que sube fotos y dicen No me gusta salir fea, para que tú le pongas Ay, no es tan linda, en realidad debe pasar esto Ay, no me gusta la foto, salí horrible Y tú le tienes que decir Ay, sí, ensé, yo salí horrible O sea, tú le dices eso, ella hace todo Se empieza a largar a llorar Pero odio a esa gente que dice que Ay, salí fea, salí fea Para que tú le digas que está linda Hablando de eso, yo nunca puse eso, ¿eh? No, no, no Bueno Bueno, también otras personas molestas es que Vas a la escuela Y tú siempre hiciste la tarea Y hay uno que no lo hice Y te pide para copiar en la tarea Y tú, como un buen amigo que eres Le das la tarea Y esto pasa en la escuela Garmendia, sacaste un 5 Y tú dices Bueno, profe, no es nada Fernández, sacaste un 6.50 Eso pasa cuando tu amigo te copia ¿Por qué estás tomando mejor moto que tú si él te copia a ti? Ese debe tener algo con el profe Bueno, ese fue el tema de hoy Porque las personas molestas son aquellas personas que quieres agarrarle con una bolsa Meterlas en una bolsita Cerrarla Y jugar a la pelota con ellos Bueno Así que Este fue el tema de hoy Personas molestas Y irritantes Así que Adiós Nos vemos en el próximo video Síganme en Facebook Oriana Belén Abregón Y ahí le voy a dar más información Cuando subire un nuevo video Chao